Hola gente ya de vuelta al canal en esta ocasión en mis manos tengo este equipo es un ZTE el modelo A7 2020 podemos apreciar también el IMEI que inicia en 86 y termina en 61 de hecho le voy a hacer su reparación de IMEI el IMEI original de hecho ya estaba haciendo las pruebas y como vemos actualmente tiene este IMEI que son puro 6 la reparación de IMEI la voy a hacer con la herramienta Pandora una herramienta profesional de hecho lo intenté hacer con Hydra, NSK y Sigma y ninguna de estas me hacía la reparación en cambio con Pandora es bastante rápido así que bueno vamos a ver más información del equipo desde los ajustes acerca del teléfono y aquí lo vemos el A7 2020 este equipo tiene un procesador MediaTek de hecho me parece que es el 6765 específicamente versión de Android 9 así que vamos a apagarlo y vamos a tener que conectar completamente apagado pulsando los botones de volumen cuando la herramienta nos lo pida recuerden que yo lo voy a hacer con Pandora así que tengo que conectar directamente a la caja no a la PC así que pasamos a la PC aquí en la PC yo ya voy a iniciar el software de la herramienta Pandora lo ejecuto como administrador en este bloc de notas yo ya tengo el IMEI escrito a reparar el IMEI original en esta versión de Pandora vemos que me está iniciando con la bandera de Ucrania ya inicia del lado izquierdo voy a seleccionar la marca en este caso ZTE y como vemos que no hay muchos modelos selecciono el desconocido del lado derecho voy a dejar todo por defecto usar la autorización de la voz y esto tal cual está en la pestaña de IMEI como mi equipo solamente tiene uno habilito IMEI 1 y voy a copiar el del blog de notas y pego como vemos es el mismo y termina en 86 1 únicamente hay que darle en reparar y en este momento tenemos que conectar el equipo completamente apagado pulsando los botones de volumen directamente a la caja de Pandora conecto como vemos ya me lo ha detectado y se comienza a hacer su reparación es un proceso rápido vemos que primero me lee la partición en el data y en el RAM la modifica y después la escribe y ya ha terminado y ya puedo desconectar e iniciar y listo yo ya estoy iniciando el equipo de hecho acá el proceso termina con éxito aquí ya me ha reparado el IMEI que termina en 86 1 vamos a esperar a que inicie y vamos a confirmar de hecho tiene que ser el mismo 86 1 bien ha iniciado y vamos a confirmarlo y aquí está y me he reparado con éxito y eso es todo hasta el momento yo no no he visto el aporte aquí les dejo el mío recuerden que estoy ocupando Pandora no hay crack ni mucho menos así que tocaría comprarla y el proceso realizado con éxito y nos vemos hasta la próxima adiós y